Vamos, 10, derecha 2, abrir, 10, tarde, derecha 3, tarde, derecha 3, para izquierda 4, 10, para izquierda 3, cuidado aquí que están frías las ruedas, para derecha 4, abrir, 10, derecha 7, 20, derecha 7, sale izquierda 7, 10, izquierda 7, 20, izquierda 6, 20, rasate por izquierda 7, 20, derecha 5, no ras, sale izquierda 7, 10, derecha 7, 30, poste izquierda 3, no ras, no ras, sale derecha 7, aguantar, para izquierda 4, quedar, para derecha 3, abrir, no ras, para derecha 3, abrir, no ras, 20, derecha 6, sale izquierda 7, 10, izquierda 7, 50, rasante por izquierda 7, 20, en poste, tarde izquierda 6, abrir, tarde izquierda 6, abrir, 20, rasante por centro, 50, y situar, izquierda 4, no ras, y abrir, 4, no ras, y abrir, sale derecha 7, 30, sale derecha 7, 30, derecha 7, aguantar, para izquierda 5, 7, aguantar, para izquierda 5, 10, derecha 5, abrir, 10, derecha 6, abrir, 20, izquierda 6, de 10, sale derecha 7, en 10, cierra 5, en 10, cierra 5, sale izquierda 7, sale izquierda 7, sale derecha 6, aguantar, 50, derecha 7, 10, izquierda 6, sale derecha 7, 20, y frenos en derecha 7, para izquierda 4, frenos en derecha 7, para izquierda 4, ojo grava, 20, izquierda 7, sale derecha 6, de 20, izquierda 6, de 20, izquierda 6, de 20, 10, derecha 7, 10, y ojo frenos, rasante por centro, frenante 3, rasante izquierda 3, muy sucia, abrir, 3, muy sucia, abrir, cuidado aquí, 80, vistos, situar, tarde derecha 5, abrir, tarde derecha 5, abrir, sale izquierda 7, 20, derecha 7, 20, derecha 7, para izquierda 4, abrir, sale derecha 7, en 10, cierra 4, cuidado aquí, derecha 7, en 10, cierra 4, 30, cuidado, derecha 7, 30, y ojo frenos, izquierda 4, en 10, se abre a 7, para adentro, 10, derecha 6, en 10, se abre a 7, 6, en 10, se abre a 7, 30, rasante por centro, para ojo frenos, izquierda 2, abrir, ojo frenos, izquierda 2, abrir, 20, izquierda 7, sale derecha 7, conserva la mecánica, 10, volts, conserva la mecánica, 100, llenar bols, izquierda 7, aguantar, 50, derecha 5, de 20, de 20, de 20, bien, en el hechos, derecha 7, 10, izquierda 7, 10, Izquierda 7, aguantar 20, izquierda 6, aguantar Cuidado Aguántale ahí, otra ahí Muy bien, izquierda 6 30, izquierda 4 Abrir, no ras Para derecha 2, sucio 10 Por el sitio Izquierda 2, abrir 10 Derecha 2, abrir Sale izquierda 7 Sale derecha 7, 10 Izquierda 6 Sale derecha 6, aguantar 50 Derecha 7, 10 Izquierda 7, aguantar 20 Aguantala, 20 Izquierda 7, 30 Y en árbol, izquierda 6 10, frenos Izquierda 5, ras Ahí, 10 Izquierda 5, ras sucia 20 Ojo, frenos Izquierda 7 Sale derecha 5, 20 Frenos Derecha 7 Para izquierda 4, abrir 20 Derecha 7, 20 Frenos Derecha 4, abrir 10 Derecha 5, aguantar Para izquierda 7 20 20 20 Izquierda 5, quedar Para derecha 6, abrir 5, quedar Para derecha 6, abrir 10 Derecha 7, 50 Y situar Izquierda 3, 150 150 Vale, 150 Arrasante por derecha 7 Para frenos Derecha 1, abrir Salir Salir Izquierda 7 Para tarde derecha 4, para izquierda 2, 20 Cuidado aquí Tarde derecha 3, tarde derecha 3 Salir Izquierda 5, aguantar Para derecha 5, salir Izquierda 7, 20 Izquierda 6, para derecha 5, aguantar Para izquierda 5, 30 Derecha 7, quedar Para izquierda 4 Para ajo frenos Izquierda 2, 10 Izquierda 6, 30 Derecha 7, 30 Izquierda 6, aguantar 10 Tarde derecha 4, tarde derecha 4 10 Izquierda 5, 30 Tarde derecha 4, 20 Izquierda 6, porrasante y meta Ahí, ahí Muy bien Vaya, vaya Buena, ¿no? Vaya libera